Música Mira, yo lo que he notado básicamente es que en México carecemos de una memoria. No solo teatral o artística, sino memoria de toda índole. Entonces en la medida que uno vaya rescatando esas memorias, la gente va a conocer su historia. Y es muy importante que la conozca porque entonces se van a evitar repeticiones, omisiones, se van a retomar experiencias que como se desconocen, se piensa que nunca se habían hecho antes. ¿Por qué? Porque yo lo que he estado viendo a lo largo de estos años es que son iniciativas que se repiten una y otra y otra vez. Y que realmente es un esfuerzo en vano, porque no se hace el seguimiento de esas iniciativas, no se hacen evaluaciones, no se hacen autocríticas, se desconoce de dónde vienen las iniciativas. Y entonces siempre estamos en un constante devenir, ¿ves? De hacer y rehacer y rehacer y rehacer lo mismo. Yo creo que en el Citrus sí se está haciendo ese esfuerzo, digamos, por rescatar toda nuestra memoria, toda nuestra historia. Y en la medida en que la gente conoce lo que se está haciendo en el Citrus es que sí puede, digamos, acercarse y obtener una información. Por ejemplo, cuando en el 2002, me parece, cuando Otto Minera pensó que era viable la desaparición de la Compañía Nacional de Teatro, que se hizo toda una polémica, o sea, fue posible, digamos, que la gente conociera lo que había venido pasando con la Compañía Nacional de Teatro. ¿Por qué? Porque había gente que decía es que no existe, es que nunca ha existido, es que de pronto existió y ya luego no. ¿Pero qué pasa ahí? Sí, me da un poquito de pena decirlo, pero pues mi memoria gráfica de la Compañía Nacional de Teatro demostró que desde su creación en el 72, la compañía venía manteniendo una actividad constante hasta la refundación ahora con Luis de Tavira al frente. He hecho investigaciones en torno a la política teatral en particular del Estado mexicano desde que se creó la Secretaría de Educación Pública a la fecha. He investigado otros esfuerzos también de política teatral, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social y su programa de teatro, el de 1958-1964, el de 1977-1982. Ahorita, digamos que en este campo se está dando como un movimiento, o sea, las aguas ya no están tranquilas, sino que se está originando todo un movimiento surgido particularmente a través de este proceso que echó a andar Vicente Fox de la ciudadanización de la cultura, en la que se da mayor peso a la sociedad civil. Es una situación difícil porque nuestra sociedad civil no está acostumbrada a pelear por los recursos, no está acostumbrada a ser independiente, sino que ha estado mucho tiempo sujeta a los presupuestos del Estado. Entonces sí estamos en una situación de vértigo porque apenas están tratando de reorganizar esas fuerzas civiles, digamos, para poder hacer frente a la situación actual que no es nada a la güeña, ¿no? O sea, no podemos ser optimistas en ese sentido porque estamos como en un espectro que se está abriendo, abriendo, abriendo y que parece ser que no… ¿cómo te diré? Se requiere muchísimo esfuerzo, pues, mucha constancia para poder seguir adelante. Es como cuando tú crías a un hijo muy sobreprotegido y de pronto quieres que se valga por sí mismo. ¿Cómo lo va a ser? Vivimos en una sociedad que se esforza constantemente por elevar el desarrollo económico, vamos a decirlo así, de su población y descuida la parte artística, la parte educativa y cultural. O sea, pero eso ha sido siempre, ¿eh? Desde que se creó la Secretaría de Educación Pública a la fecha, y tan es así que siempre que hay condición de crisis en el país, los presupuestos que se reducen son los destinados a educación y cultura. Tenemos que hacer muchísimo todavía para trabajar como entidades comunes, porque cada quien trabaja por su cuenta, por su lado, y eso, eso lo decía Sar, resta esfuerzos, resta energía, resta presupuesto, resta todo. Entonces, en la debilidad, o sea, somos muchos débiles y no hay uno fuerte.